El cebador argentino El gran cebador argentino ¿Le veo pinta de tomar mucho mate a usted? Soy de tomar mucho mate ¿Es matero? Sí, hago grandes rondas, largas rondas Le gusta la guitarra, el compás de la vihuela Bueno, ¿este mate es suyo? No, este mate es acá, el amigo Soto Ah, de Sotito, tiene un equipo de mate Bueno, día del mate porque fue el nacimiento de Andresito Que fue el primer gobernador indígena que hubo en nuestro país Y allá por el 1700 Y vos sabés que hubo un momento en que el mate se prohibió ¿Por qué, doctor? Porque, entre otras cosas, porque era Como la gente se tomaba Había una ceremonia, la gente se sentaba en rondas Entonces, Erlandarias dijo Es un vicio de los vagos Ah, pero estamos hablando de... 1600 ¿De el 1600? Con los españoles Exactamente, porque ya se tomaba de la época pre-colombina Decía que los hacía ser más lentos, ¿no? Como que muy tranqui, como que era un relajante Claro, pero después se dieron cuenta que no Que era un estimulante Hasta los ingleses se lo quisieron llevar para reemplazar al té Como estimulante, pero no Hacía mucha plata con el té y entonces lo dejaron acá Bueno, el asunto es que acá creció mucho con los jesuitas Después se echaron a los jesuitas, cayó Y después, bueno, nuevamente Somos uno de los principales productores del mundo Junto con Brasil El mate, ¿dónde se consume? Brasil, Uruguay Nosotros consumimos 4 o 5 kilos por año ¿4 o 5? Uruguay, 20 Uruguay anda con el termo Sí, es verdad Por todos caminando Con el termo de abajo del brazo Y fuera de nuestra zona Brasil, Paraguay, Uruguay Un poco Bolivia, un poco Chile En Siria En Siria fue en el siglo XIX Se fue a Siria Y los sirios consumen el mate de distintas maneras Así que bueno Hoy todo lo que usted quería saber sobre el mate Todo, a ver ¿Es bueno tomar mate o no? Es bueno tomar mate El mate es estimulante El mate tiene cafeína El mate tiene Depende de cómo esté preparado Tiene más cafeína Que el café Y tiene más cafeína que el té Y tiene más cafeína que las gaseosas colas Así que todo depende de la cantidad de mate que uno tenga Y hasta por supuesto El yerba muy lavada Después el mate ya Ya es agua caliente Le sacaste toda la cafeína Pero es un muy buen estimulante Yo recuerdo que se puede tomar Bueno la gente puede tomar medio litro de mate Todo depende de la cantidad ¿Cuánta yerba cada cuánto renueves el yerba? ¿Cada cuánto se renueva la yerba? Cuando flotan los palitos Cuando flotan los palitos ¿Qué tal? Esa no la tenía Esto es muy práctico Esa no la tenía Yo tampoco Cuando flotan los palitos ¿Y eso cada cuántos mates es? Seis mates Cada seis mates ¿Cómo te dije? Cada seis mates Como cada seis mates hay que robar la yerba Pero saca todo Saca un poco Se va cargando un poquito Y se va cargando El asunto que el mate tiene efectos Antioxidantes Antioxidantes O sea es protector de la sed Es estimulante Antioxidante Ayuda a producir saciedad Ayuda a regular el colesterol Y ayuda a regular la glucemia Bueno siempre y cuando no le pongas azúcar Siempre y cuando no le pongas azúcar Si vos le pones el mate Así el mate amargo Que es como lo consume la mayoría De los argentinos en algunas zonas No tiene calorías Con azúcar tiene 20 calorías ¿Cada mate? Claro Si le pones un té Ah dura Claro Ahora depende cuánto Sí, cuánto hagas durar el azúcar Y depende con qué lo acompañas Si lo acompañas con tres medialuna Tienes las calorías que tiene la medialuna Ahí ya son Ya no es el mate Son las medialuna No engorda el mate Cuando decimos la cantidad de líquido Que hay que tomar En la cantidad de líquido que hay que tomar Está incluido el mate Está bien O sea no es que el mate se deshidrata El mate es diuretico O sea si vos estás tomando mate Estás tomando agua Hay como dos versiones de esto doc Son como dos escuelas Sí Yo te pregunto cuál es tu escuela Dale No mi escuela no Yo lo que dicen la No, no Porque ahí vas a ver Que va a haber un doctor que dice blanco Viste hay cosas no comprobables 100% Por ejemplo Entonces la pregunta es Dicen que hay que tomar dos litros de agua por día Independientemente de la actividad física De que si hoy hace un calor de locos Sí ¿Te hace mal si te tomas tres litros y medio de agua por día? No Es decir, haría mal si tomo más mate No, si tomas más mate no Pero si tomas cinco litros sí Porque podés diluir demasiado la sangre Si uno toma excesiva sangre Primero la gente no lo toma Salvo que tenga una enfermedad Salvo que tenga potomanía Que es la manía de tomar líquido Potomanía 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 Que es la manía de tomar líquido No, en Chile es otra cosa La potomanía Por eso no Acá potomanía es eso El poto No sé Pero el asunto que Si uno toma demasiado líquido Esto te puede hacer mal Por supuesto Si tomas demasiado mate Demasiado café o demasiado té Te puede producir taquicardia O te puede producir Ah, porque son Claro ¿Cuáles son las cosas que puede hacer daño? Si vos tenés En algunos casos Puedes llegar a producir ACD Está contraindicado en la gastritis Ah, te sufren el mate El café Todas las cosas Y si uno toma el mate muy caliente Como si uno tomara bebida muy caliente En una época En Oriente La gente tomaba el té muy caliente Eso te puede llegar a desarrollar Enfermedades en el esófago Pero no por el mate Si no porque no tomas Por el líquido caliente Por el líquido recontra caliente Y aparte te quemas todas las papilas gustativas Y después no sentir los sabores Te puede producir lesiones en la boca En la lengua En los labios Y en el esófago O sea que si uno toma mucho mate Muy caliente Eso le puede hacer mal De lo contrario ya puede ser El mate es llevado El tereré El tereré Tiene menos cafeína El tereré es lo mismo Pero se le agrega mienta Se le pueden agregar hierbas Aunque los criollos dicen Que al mate no se le agrega nada No pero Pero hay otra gente El tereré es con jugo Diferentes cosas Se toma frío Muy refrescante Exactamente Se lo toma frío Con hielo Con jugo de naranja Hay quienes le ponen directamente Jugo de naranja O sea distintas Distintas combinaciones El té con leche A mi me gusta el té No el El mate con leche digo El mate Pero con burro No no lo estoy Ya tiene miedo No 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 Con burro Bueno lo conocí en Salta ¿Cómo es el mate con burro? Es como una hierba Digamos que es una plantita Que tiene un sabor mezclado Menta dulce Muy muy rica Burro Bueno eso en muchos lugares Se consume En muchos lugares del interior Se consume Con Con diferentes hierbas Lo importante Nosotros tenemos el mate Sí Tenemos el té El café Y tenemos el té Una recomendación En personas que tienen anemia Con falta de hierro Ninguno de los tres Se aconseja consumirlos Dentro de las dos horas Posterior a la comida Ah porque no hace que Porque puede arrastrar el hierro Ah no asimilarse Puede arrastrar el hierro Y si te da mate hirviendo Te tienen fastidio El chino me lo va hirviendo Es desprecio Desprecio es el mate hirviendo Es desprecio Muy bien Y si te da el mate Una chica Te da el mate calentito Significa amor Gracias doctor Me lo está dando Un mate calentito Escúcheme Le hago una pregunta Arriba decir algo importante Del mate con leche Que lo interrumpiste Sí No El mate con leche Es lo mismo que Tiene las mismas propiedades Que tiene el mate Solamente que le agrega Las ventajas de la leche Mi abuelo tomaba siempre Mate con leche Y no lo tomaba En la En la En el envase tradicional En el recipiente tradicional Sino que lo tomaba En una Los europeos lo suelen tomar En un jarrito Que puede ser de vidrio De losa La verdad que es muy interesante ¿Sabe doc?